Vamos en el siguiente video a resolver la situación cuando nuestro paciente interrumpe la infusión y la vena se tapa. Fisiológicamente lo que ocurre es que hay una acumulación o se agregan las plaquetas y forman un coágulo. Ese coágulo tapa el orificio y por ende la solución siguiente no desciende de forma correcta. Es algo muy frecuente, algo que pasa mucho y que quiero enseñarles la forma que en la actualidad se aconseja y se utiliza para estos casos. Cabe aclarar que he visto colegas que toman el sistema de la siguiente forma, lo enroscan así, luego lo halan con el fin de que el líquido descienda. Otros utilizan la llave de paso de esta forma, miren, la acodan aquí, la doblan y la bajan de forma brusca. La bajan de forma brusca para que por presión el líquido también descienda. Pero hay una forma muy sencilla de hacerlo, menos traumática y que con toda certeza le va a funcionar. Y es simplemente utilizando una jeringa. No importa de cuánta cantidad sea la jeringa porque vamos a necesitar muy poca cantidad de líquido. Vamos a localizar el adaptador por donde nosotros suministramos tratamientos en ocasiones, por donde se deberían colocar los medicamentos y lo vamos a utilizar en este caso para destapar la vena. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente hacemos asepsia. Luego de haber hecho la limpieza, introducimos la aguja, ¿ok? De forma segura que no vayamos a romper el sistema. Luego bloqueamos el paso hacia el paciente. Bloqueamos el paso hacia el paciente. Miren. Alamos la jeringa, se nos llena de solución. ¿Ok? Se llenó de solución. Voy a repetir nuevamente. Cierro el paso que va hacia el paciente. Y simplemente tiro del émbolo y se llena automáticamente de solución. Luego libero el paso. Bloqueo el paso hacia la solución. Miren. Y simplemente le aviso al paciente antes de presionar porque tal vez le duela muchísimo. Va a sentir, perdón, una sensación fulgurante, una sensación de dolor. Por esa razón hay que prepararlo y decirle, señor, vas a sentir que duele. Daniel, vas a sentir que duele. Y en pasos pequeños, no tan bruscos, introducimos la solución que ya hemos extraído de la jeringa. ¿Ok? Es de esta forma que destapamos correctamente las venas cuando se bloquean. Luego ya podemos sacar acá. No hay ningún problema. ¿Ok? Pescamos el capuchón. Que es la forma más segura de hacerlo. Y por último vamos a aprender de qué forma nosotros vamos a descanalizar a un paciente. Para ello utilizaremos una torunda de algodón seco. Y siempre, esto es importante siempre, debemos impedir que este sistema se mueva de forma brusca. Porque aunque no haya aguja, aunque no haya aguja dentro del paciente, de todos modos el catéter genera molestia y genera dolor. Así que vamos a estabilizarlo con esta mano y con la otra podemos proceder a retirar todos los microporos. ¿Ok? Incluso la corbata que a veces nos genera un poco de complejidad retirar, también la podemos retirar. Si tú deseas tener dominio con la otra mano, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. ¿Ok? Mira. Podemos retirar el otro microporo. La idea es que este sistema nunca se mueva de forma brusca, que le vaya a generar un dolor adicional o molestia al paciente. ¿Ok? Vamos a impedir que salga de forma brusca. De todos modos, él debe saber que esto genera incomodidad y molestia. Luego utilizaremos el algodón, lo vamos a colocar en el sitio de punción, mientras que a la vez vamos halando el catéter. Y en un solo movimiento, lo retiramos mientras que ejercemos presión en la mano. ¿Ok? Le vamos a decir a él que nos colabore sosteniéndose aquí, ejerciéndose presión. No debe hacer masaje para evitar que se forme un hematoma o alguna complicación. Solamente presión. A algunos les pasa que esta solución ahora salpica, se riega o contamina el sitio. Para evitar eso, para evitar que eso ocurra, nosotros vamos a bajar la solución de esta forma. La vamos a bajar por encima del nivel de la punta y ella se va a subir. ¿Ok? Cuando abro, miren, se retrae hacia la bolsa y ya evitaremos que salpique. De este modo podremos eliminar estos desechos al lugar en donde debe ir desechado correctamente. ¿Ok? A una bolsa roja en este caso. Amigos, espero que si este video fue de su agrado, les den un like, lo compartan con otras personas. Y nos vemos en un siguiente video.